La Hora no lleva una carga con los nuevos fieles, ni ha cambiado tras hablarle. Hay que destituirla. ¿Se lo dijiste? Ah, todavía no. ¿Te preocupa algo? Así es. Hace tiempo que conozco a Laura y somos compañeras. Tiene una buena impresión de mí. Me preocupa qué opinará de mí y lo incómodas que serán las cosas en un futuro. Si la destituyo y analizo su falta de trabajo práctico, no me saldrán las palabras. Te importa demasiado la impresión de los demás sobre ti y no quieres ofender. Así es. Yo me he sentido de esa manera. Descubrí a una falsa líder, pero por salvar mi estatus, no la destituí, lo que perjudicó al trabajo. Ah, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Me la contarías? Claro. Me eligieron diaconisa de riego en agosto de 2021. En esa época, regaba a los nuevos fieles y predicaba el evangelio. Por carecer de experiencia, no obtenía buenos resultados de evangelización. Un día, el líder dispuso que Janine fuera mi compañera de seguimiento de la predicación. La hermana Janine enseguida captó los problemas de todos en la evangelización, reunió a los hermanos para hablar y analizar las cosas, y luego compartió algunas experiencias exitosas. Poco a poco, se volvieron más entusiastas en la evangelización y dominaron algunos principios del trabajo. Pronto, más de 20 personas de la aldea aceptaron la obra de Dios Todopoderoso y también gente de otros sitios. Luego fundamos una nueva iglesia. Pensaba que Janine tenía gran aptitud y era capaz en el trabajo. Desde que llegó, la evangelización mejoraba. Yo la admiraba. Me parecía una obrera capaz y que buscaba la verdad. Yo le daba buena impresión. Según ella, era responsable y llevaba una carga. Y alababa mi aptitud y mi capacidad delante de los demás. Me sorprendía que dijera eso. Resultaba que me tenía en gran estima. Y al parecer, yo tenía un lugar en su corazón. Yo era feliz. Luego, me eligieron líder y seguí siendo compañera de Janine en mi deber. En junio de 2022, me hice predicadora. Janine fue elegida líder y yo la supervisaba. Pero no sabía por qué su labor evangelizadora no estaba mejorando. No sustentaba a los nuevos, no se reunía con los evangelizadores y no hablaba ni resolvía las dificultades de nadie. Eso me preocupó y le envié un mensaje para preguntar por su labor. No contestó, aunque lo leyó. Pensé, eres una líder, no puedes ser irresponsable con tu labor. Estaba furiosa. Tenía ganas de exponerle sus problemas. Pero pensé en lo bien que habíamos colaborado, en la buena impresión que ella tenía de mí y en su convicción de que yo era una buena líder. Si trataba con ella, ¿se desvanecería su buena impresión de mí? Pensé en callar para preservar nuestra relación. Con esta idea, opté por no decir nada. Tan solo le envié una lista de sus responsabilidades y le informé del alcance de su trabajo para que tuviera una sensación de carga. Creía haberle aclarado las cosas, que debía saber qué hacer a continuación y que poco a poco su labor debería mejorar. Pasó un buen tiempo, pero su trabajo aún no daba resultados. Esto me inquietó. Si ella antes no era así, ¿qué le ocurría ahora? Quería tratar con ella. Quería señalarle que no hacía un trabajo práctico para que enmendara su actitud. Pero pensé, siempre me ha considerado una buena líder y a menudo ha alabado la carga que llevo por el trabajo y lo paciente que soy. Si revelo su problema, se desvanecerá su buena impresión de mí. Teniéndolo presente, le dije unas palabras reconfortantes y la animé a seguir el trabajo de la iglesia. Al oírlo, dijo que tenía que enmendar su actitud y que quería cumplir bien con su deber. Muy contenta. Pensé, claro que Janine lo hará bien esta vez. Como líder de los evangelizadores, seguro que mejoran sus resultados. ¿Y qué hizo? ¿Ella cambió? No lo hizo. No mucho después, mi compañera me dijo, como líder Janine, no hace seguimiento ni da sustento. Solo es líder en teoría y nunca hace un trabajo práctico. Es una falsa líder. Hay que destituirla y reemplazarla. Así podrá mejorar el trabajo de la iglesia. Otra hermana me señaló que, como Janine no hacía un trabajo práctico, se había demorado la labor de la iglesia. Pero yo aún creía que Janine era capaz, que solo era un bache por presión familiar, y que si cambiaba su estado, la labor evangelizadora mejoraría. Así que no la destituí. Luego, el desempeño de Janine siguió en declive. Y los demás decían que seguía igual, que no hacía nada de lo que decía. Los comentarios de los hermanos me entristecieron y sentía que no veía cómo era. Oré a Dios para pedirle que me enseñara a discernir. Luego, leí la palabra de Dios. ¿Cómo se puede juzgar si un líder cumple con sus responsabilidades o si es un falso líder? Lo fundamental es que uno debe observar si sabe hacer un trabajo real, si tiene este calibre. Después, hay que ver si hace trabajo real. Ignora lo que dicen y su comprensión de la verdad. No te fijes en si tienen calibre o talento en el trabajo superficial que hacen. Si lo hacen bien, esto no importa. Lo fundamental es si son capaces de llevar a cabo correctamente el trabajo más fundamental de la iglesia. Si son capaces de resolver problemas utilizando la verdad, si pueden conducir a la gente a la realidad de la verdad. Este trabajo es el más crucial y esencial. Si son incapaces de hacer este trabajo real, no importa su actitud, ni cuánto sufran o qué precio paguen, son falsos líderes. Algunos dicen, ¿Por qué dices que son falsos líderes? ¿Cómo se puede explicar esto? Olvídate de cuánto talento tienes, de tu nivel de aptitud o de lo oculto que eres. Lo que importa es si haces o no un trabajo real y si cumples o no con las responsabilidades de un líder. Durante tu época de líder, ¿participaste en cada trabajo específico de tu ámbito de responsabilidad? ¿Cuántos problemas surgidos en el trabajo resolviste de manera efectiva? Gracias a tu trabajo, liderazgo y orientación, ¿cuántos entendieron los principios de la verdad? ¿Y hasta qué punto avanzó la labor de la iglesia? Esto es lo que importa. Olvida cuántas letras y doctrinas has dominado. Olvida cuántas horas te afanas al día, lo agotado que estás, y cuánto tiempo has pasado de viaje, cuántas iglesias has visitado, cuántos riesgos has corrido, cuánto has sufrido. Olvida todo esto. Lo importante es la eficacia de tu trabajo si ha dado frutos. ¿En cuántos de los arreglos de la casa de Dios has implementado y cuántos has logrado, lo bien que los llevaste a cabo y los seguiste más tarde? ¿Cuántas cuestiones relacionadas con descuidos o violaciones de los principios que aparecieron en el trabajo, resolviste y compensaste? ¿Y cuántos problemas administrativos y sobre tareas especializadas se resolvieron con tu ayuda? ¿Y si lo hiciste de acuerdo con los principios y los requisitos de la casa de Dios? Todos estos son criterios para evaluar si un líder u obrero cumple sus responsabilidades. Amén. Amén. Las palabras de Dios aclaran los principios para juzgar a los falsos líderes. Así es. No puedes juzgar si un líder es competente o falso líder escuchando si habla bien o no, ni analizando su aptitud o sus buenas acciones. Lo principal es si hace un trabajo práctico, si es responsable y si sabe cumplir con el deber de líder. Cierto. Janine tenía cierta aptitud y era una obrera capaz, pero no actuaba ni hacía un trabajo adecuado. No hacía el trabajo que debía hacer un líder. No parecía que hiciera nada malo ni malvado, pero como líder solamente coreaba consignas. No estudiaba ni seguía la labor de la iglesia. No sustentaba a los que empezaban en su deber. Cuando otros tenían problemas de evangelización, ella no los resolvía y era negligente en su deber. Le advertí muchas veces que enmendara su actitud. Y aunque accedía a cambiar, continuaba como antes y no daba la cara. La evangelización se detuvo y varios proyectos no lograban resultados. Ella no hacía introspección y esquivaba a los hermanos con excusas, como que no tenía el tiempo suficiente para reunirse después del trabajo. Su actitud hacia el deber y su conducta evidenciaban que era una falsa líder, como revelaba Dios, y que había que destituirla. Así es. Pero yo no discernía a la gente según la palabra de Dios. Solo veía la inteligencia y la capacidad de Janine. Creía que podía trabajar. Pero no miraba qué trabajo hacía realmente ni qué resultados lograba. Todavía tenía esperanza en ella. Creía que podría mejorar la labor de la iglesia como antes y le daba oportunidades. ¡Qué ciega estaba! Mi compañera me había propuesto la destitución de Janine, pero yo me aferraba a mis ideas porque quería darle oportunidades, por lo que no la destituí, lo que afectó al trabajo de la iglesia. Yo tampoco había supervisado bien, cosa que también afectó al trabajo. ¿No actuaba yo también como una falsa líder? Oré a Dios para pedirle que me guiara para conocer mi corrupción. Y un día leí su palabra. Dios Todopoderoso dice, Algunos líderes de la iglesia, al ver a los hermanos o hermanas cumplir con sus deberes de forma descuidada y superficial, no los reprenden, aunque deberían hacerlo. Cuando ven algo claramente perjudicial para los intereses de la casa de Dios, hacen la vista gorda y no indagan para no ocasionar la más mínima ofensa a los demás. De hecho, no están realmente mostrando consideración por las debilidades de la gente, sino que su intención es ganarse a la gente y son completamente conscientes de ello. Si sigo así y no ofendo a nadie, me considerarán buen líder. Tendrán una buena opinión, positiva de mí. Me reconocerán y les caeré bien. Por mucho que se menoscaden los intereses de la casa de Dios, por más que se impida al pueblo escogido de Dios entrar en la vida, o por más que se perturbe la vida de su iglesia, dichos líderes se aferran a su filosofía satánica y no ofenden a nadie. Nunca sienten un reproche en su corazón. Al ver que alguien causa interrupciones y perturbaciones, a lo sumo, puede que mencionen brevemente este problema. Así, de pasada. Y con eso basta. No hablan de la verdad, ni señalan la esencia del problema de esta persona, y menos aún, analizan minuciosamente su estado. Nunca comunican la voluntad de Dios. Los falsos líderes nunca exponen ni analizan minuciosamente qué tipo de errores y el carácter corrupto que revela a menudo. No resuelven ningún problema real, sino que siempre toleran la mala conducta y las efusiones de corrupción de la gente, y siguen sin preocuparse y siguen sin preocuparse no tienen ninguna resolución sobre las efusiones de varios tipos de corrupción, y viven rodeados de palabras, frases, nociones e imaginaciones, sin entrada en la vida. Incluso creen de corazón que nuestro líder es incluso más comprensivo con nuestras debilidades que Dios. Nuestra estatura puede ser demasiado pequeña para estar a la altura de las exigencias de Dios. Pero solo tenemos que cumplir las exigencias de nuestro líder. Al obedecer al líder, obedecemos a Dios. Si un día lo alto releva a nuestro líder, nos haremos oír. Para conservar a nuestro líder y evitar que sea relevado por lo alto, negociaremos con lo alto y los obligaremos a acceder a nuestras exigencias. Así haremos lo correcto por nuestro líder. Cuando la gente piensa así en su interior, cuando tiene tal relación con el líder y, en el fondo, siente dependencia, admiración y veneración hacia él, entonces llegará a tener una fe cada vez mayor en este líder. Son las palabras de este líder las que quieren escuchar y dejan de buscar la verdad en las palabras de Dios. Este líder casi ha ocupado el lugar de Dios en el corazón de la gente. Si un líder está dispuesto a mantener dicha relación con el pueblo escogido de Dios, si recibe una sensación de gozo en su corazón y cree que los escogidos de Dios deben tratarlo de esa forma, entonces no hay diferencia entre él y Pablo y ya ha puesto un pie en la senda de los anticristos. Amén. La palabra de Dios revelaba mis despreciables intenciones en el deber. Vi que Janine no hacía un trabajo práctico, pero no revelé su problema ni la destituí a tiempo. Solo la toleré y le di oportunidades, pero no por considerar su debilidad ni por desear ayudarla. Mis intenciones reales eran preservar la buena impresión que Janine tenía de mí y ganar estima. Habíamos sido compañeras en el deber y ella tenía una buena impresión de mí. Solía alabar mi responsabilidad en el trabajo de la iglesia y lo buena líder que era delante de los demás. Si yo señalaba sus problemas y trataba con ella, nuestra relación podría malograrse y su buena impresión de mí desaparecería. Para preservar esta buena impresión que Janine tenía, no me atreví a revelar sus problemas ni analicé sus conductas, lo que le habría permitido reconocer sus problemas y enmendarlos. Le transmití unas palabras de consuelo, la animé a hacer seguimiento del trabajo y pasé por alto las cosas. Mi compañera me instó varias veces a destituir a Janine según los principios, pero porque me preocupaba ofenderla y perder su admiración, demoré su destitución. Dios revela que los anticristos trabajan en pro de su reputación, que cuando otros vulneran los principios en el deber, ellos no tratan con ellos. Su objetivo es que la gente los estime, los lleve en el corazón y atraerlos ante ellos. Por cuidar mi imagen, yo descuidé la labor de la iglesia y al ver que una falsa líder no hacía un trabajo práctico, no la revelé ni destituí. Lo hice para ganarme un lugar en el corazón de la gente y para que todos creyeran que era compasiva y buena líder. No ayudaba ni edificaba a mis hermanos con esta manera de cumplir con mi deber. Y esto no los llevaría a que comprendieran la verdad, sino que los atraía hacia mí para que me idolatraran. Al hacer esto, engañaba a la gente e iba por la senda de un anticristo. Recordé a los anticristos expulsados de la iglesia, revelados y descartados. De seguir sin arrepentirme ni transformarme, sería expulsada y descartada como ellos. Así es. Siempre creí que este estado consistía en sobrevalorar la opinión ajena sobre ti y no lo consideraba tan grave. Con tu enseñanza, entiendo lo fácil que podríamos transitar la senda de un anticristo si este estado no se soluciona rápidamente. Así es. Oré a Dios para que me guiara a reflexionar sobre la causa de mis fracasos. Luego leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, Cuando surge algo, vives según una filosofía de vida y no practicas la verdad. Siempre tienes miedo de ofender a los demás, pero no temes ofender a Dios e incluso sacrificarás los intereses de la casa de Dios para proteger para proteger tus relaciones interpersonales. ¿Qué consecuencias tiene actuar así? Protegerás bastante bien tus relaciones interpersonales, pero habrás ofendido a Dios y Él te detestará, te rechazará y estará enfadado contigo. Sopésalo. ¿Qué es mejor? Si no lo sabes, entonces estás completamente confundido. Demuestra que no tienes la más mínima comprensión de la verdad. Si continúas así, sin llegar a despertar, el riesgo es ciertamente grande y, al final, serás incapaz de alcanzar la verdad. serás tú el que sufra una pérdida. Si no buscas la verdad en este asunto y fracasas, ¿podrás buscar la verdad en el futuro? Si sigues sin poder hacerlo, ya no será cuestión de sufrir una pérdida. Al final, serás expulsado. Si tienes las motivaciones y la perspectiva de una persona agradable, entonces, en todos los asuntos, serás incapaz de practicar la verdad y acatar los principios y fracasarás y caerás siempre. Si no despiertas y no buscas nunca la verdad, entonces, eres un incrédulo y nunca obtendrás la verdad y la vida. Así pues, ¿qué deberías hacer? Cuando te enfrentes con esas cosas, debes clamar a Dios en oración, suplicando salvación y pidiéndole que te otorgue más fe y fuerza para permitirte acatar los principios. que hagas lo que debas hacer. Manejes las cosas de acuerdo con los principios. Te mantengas firme. Protejas los intereses de la casa de Dios y evites que entre algo perjudicial en la obra de la casa de Dios. Si puedes abandonar tus propios intereses, tu reputación y tu punto de vista de una persona agradable, y si haces lo que debes hacer con un corazón honesto e íntegro, entonces, habrás derrotado a Satanás y habrás ganado este aspecto de la verdad. Si siempre vives según la filosofía de Satanás, manteniendo tus relaciones con los demás y nunca practicando la verdad, ni atreviéndote a acatar los principios, ¿podrás entonces practicar la verdad en otros asuntos? No tendrás fe ni fuerza. Si nunca eres capaz de buscar o aceptar la verdad, entonces, ¿esa fe en Dios te permitirá obtener la verdad? ¿Y si no puedes obtener la verdad, ¿puedes ser salvado? No puedes. Si siempre vives según la filosofía de Satanás, totalmente desprovisto de la realidad de la verdad, entonces, nunca podrás ser salvado. Debe quedarte claro que obtener la verdad es una condición indispensable para la salvación. ¿Cómo entonces puedes obtener la verdad? Si eres capaz de practicar la verdad, si puedes vivir según ella, y si ésta se convierte en la base de tu vida, entonces, obtendrás la verdad y tendrás vida, y así serás uno de los que se salven. Amén. Con la palabra de Dios entendí que protegía mi estatus, mi imagen y mis relaciones e ignoraba el trabajo de la iglesia, sobre todo porque estaba influenciada por filosofías de complacencia. Me influían ideas mundanas satánicas como callarse los errores de los buenos amigos, hace la amistad larga y buena y llévate bien con los que no puedas evitar. Creía que para que te admiraran, tenías que ser amable y nunca ser brusco, que estaba bien pasar por encima de los problemas de los demás y no ser muy severo ni ofender para ser del agrado de todos. Vivía conforme a esas ideas complacientes y no revelé ni destituí a Janine al ver que no hacía un trabajo práctico. Había preservado mi estatus, pero por no haber revelado los problemas de Janine ni haberla destituido, la evangelización se había demorado. Había puesto mi reputación, mi estatus y mi relación por encima del deber. Y por preservar mi imagen y estatus, no había protegido la labor de la iglesia. Era egoísta y despreciable. Por vivir conforme a estas ideas, me había vuelto cada vez más escurridiza y retorcida. Con tu enseñanza comprendo que si no revelo y analizo la falta de trabajo práctico de Laura o no la destituyo, yo también estaré actuando conforme a las ideas complacientes y no protegeré la obra. Así es. Dios dice, aquellos que se apegan a un término medio son los más siniestros, intentan no ofender, son complacientes, están de acuerdo con todo y nadie puede verlos tal como son, un Satanás viviente. Dios desprecia y aborrece a la gente complaciente. Nunca podrás alcanzar la verdad si te apoyas en ideas mundanas complacientes. Así es. Me asustó mucho entender esto. Sabía que había transgredido ante Dios y que si no enmendaba este estado y me arrepentía de verdad, Dios me descartaría. Cierto, son consecuencias muy graves. las palabras de Dios me señalaban una senda de práctica. Cuando quisiera preservar mi estatus, debía orar a Dios, pedirle fortaleza, actuar con principios y cumplir honestamente con el deber. Esto no solo favorece la entrada de los hermanos en la vida, sino también a la labor de la iglesia. Oré a Dios para decirle que actuaría con principios y practicaría la verdad. Y leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice, estar al día de las circunstancias de los supervisores, de distintos trabajos y del personal responsable de diversas tareas importantes, reubicarlos o sustituirlos de inmediato cuando sea necesario para evitar o paliar las pérdidas causadas por utilizar a gente inadecuada y garantizar la eficacia y buena marcha del trabajo. Parte de la obligación de los líderes y obreros es saber qué pasa con la gente al cargo de varios proyectos y con los responsables de las tareas importantes. Entonces, ¿quién forma a este personal? Los más fundamentales son los líderes de la iglesia, seguidos por los supervisores y los líderes de equipo. en cuanto a la gente a cargo de varios proyectos y a los responsables del trabajo importante, ¿acaso no resulta crucial y de gran importancia entender y corroborar si poseen la realidad de la verdad, si actúan con principios y pueden hacer bien el trabajo de la iglesia? Si los líderes y obreros adquieren una comprensión precisa de la situación de los supervisores principales a cargo de los distintos proyectos y hacen los ajustes pertinentes de personal, es igual a montar guardia sobre cada programa de trabajo. Es el equivalente a cumplir con su responsabilidad y su deber. Si este personal no está correctamente dispuesto y surge un problema, el trabajo de la iglesia se verá muy afectado. Si este personal es de buena humanidad, posee un fundamento en la fe, es responsable en el manejo de los asuntos y es capaz de buscar la verdad para resolver los problemas, entonces ponerlo a cargo del trabajo ahorrará muchísimos problemas. Lo importante es que el trabajo avance sin complicaciones, pero si los supervisores de los equipos no son confiables, son de escasa humanidad y no se comportan bien si no ponen la verdad en práctica y, además, son propensos a causar perturbaciones, entonces tendrá un impacto negativo en el trabajo del que son responsables y en la entrada en la vida de los hermanos y hermanas a los que guían. Por supuesto, el impacto puede ser grande o pequeño. si los supervisores son simplemente poco serios o negligentes con su deber, esto puede causar retrasos en el trabajo. El progreso será algo más lento y el trabajo algo menos eficiente. Sin embargo, si son un anticristo, el problema es grave. ya no se trata de que la obra sea un tanto ineficaz y poco efectiva. Perturbarán y causarán daño a todo el trabajo que tienen a su cargo. Por lo tanto, mantenerse informado acerca del estado de la gente a cargo de varios proyectos y de aquellos responsables del trabajo importante y realizar los ajustes y despidos oportunos cuando se dan cuenta de que alguien no está haciendo trabajo práctico, no es una obligación que los líderes y obreros puedan eludir. Es una tarea muy seria y muy importante. Si los líderes y obreros pueden mantenerse al tanto de la personalidad de la gente al cargo de varios proyectos y de los responsables del trabajo importante y de su actitud hacia el deber y la verdad, así como de su estado y manifestaciones en cada periodo y cada etapa, y si pueden ajustar o manejar sin demora a estas personas de acuerdo con las circunstancias, entonces el trabajo puede proceder de manera constante. por el contrario, si esas personas se desmandan y no hacen un trabajo real en las iglesias y los líderes y obreros no identifican esto rápidamente y no hacen ajustes, sino que esperan a que surjan problemas serios de todo tipo, incurriendo en pérdidas sustanciales en la obra de la casa de Dios, antes de intentar a la ligera manejarlos, hacer ajustes y rectificar y subsanar la situación, entonces esos líderes y obreros son unos derrochadores. Son verdaderos falsos líderes que deben ser reemplazados y descartados. Amén. Con la palabra de Dios entendí que un líder debe estudiar cuanto antes el estado del supervisor de cada proyecto y del resto del personal importante y destituir o reasignar a cualquier persona no apta para garantizar el desarrollo de los proyectos de la iglesia. Así es. Cuando descubra que un supervisor, líder u obrero no hace un trabajo práctico y eso afecte a la iglesia, es preciso que hable con él. Y si éste no cambia y no vale la pena que preste servicio, reasignarlo o destituirlo pronto, esto favorece a la iglesia. Mantén a los aptos y destituye a los que no lo son. Ayuda a quienes lo necesiten, trata con los que haya que tratar y sustenta a quienes busquen la verdad. Así es. Janine siempre había sido negligente e irresponsable en el deber. Los líderes le hablaron muchas veces, pero nunca cambiaba. Eso afectaba a la iglesia. En efecto, era una falsa líder y había que destituirla y sustentar a una persona de buena humanidad. Así se favorecería la obra y la evangelización avanzaría sin problemas. Así es. Al pensarlo, sentí el corazón despejado y le hice una promesa a Dios. Cuando vuelva a encontrar este problema, practicaré según los principios y cumpliré mi deber. Y le pedí poder practicar la verdad. Gracias a Dios. Después, le planteé a Janine cada uno de sus problemas y revelé que no hacía un trabajo práctico, la vi enfurecida y no añadí nada más. Pensé, si revelo otros problemas que tiene, nuestra relación se estancará y se malogrará la buena impresión que tiene de mí. Me di cuenta de que estaba volviendo a las andadas, por lo que oré a Dios. Dios mío, quiero practicar la verdad, cumplir mi deber, enseñar lo que tenga que enseñar y no preocuparme por la imagen que tengan de mí. Te pido fortaleza para superar mis limitaciones. Tras orar, continué hablando con Janine, planteándole un problema a la vez y poniendo en evidencia su falta de trabajo práctico. aunque enfadada en ese momento, terminó diciéndome que, sin mi revelación, ella no habría descubierto sus problemas, admitió su corrupción y afirmó querer transformarse y aceptar toda decisión que la iglesia tomara con ella. ¡Qué bueno! di gracias a Dios al escucharlo. Al practicar las palabras de Dios, mis relaciones no se rompieron como yo había esperado y tuve una gran sensación de paz. Bien. Tras destituirla, elegimos a otro hermano para ocupar su puesto. Él llevaba una carga y guiaba al resto en la evangelización. Pronto, la labor evangelizadora empezó a mejorar. Gracias a Dios. Con esta experiencia, me di cuenta de que apoyarse en un carácter satánico te perjudica a ti y afecta el trabajo de la iglesia. Cumplir tu deber según la verdad concuerda con la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Tu experiencia es muy buena y me ha ayudado mucho. Sé cómo debo practicar en lo sucesivo. Gracias a Dios.